Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Tricentésima, trigésima, sexta pregunta ¿Con qué autoridad se ejerce el sacerdocio ministerial? Los sacerdotes ordenados en el ejercicio del ministerio sagrado no hablan ni actúan por su propia autoridad ni tampoco por mandato o delegación de la comunidad sino en la persona de Cristo Cabeza y en nombre de la Iglesia Por tanto, el sacerdocio ministerial se diferencia esencialmente y no sólo en grado del sacerdocio común de los fieles al servicio del cual lo instituyó Cristo